Contentos y felices Después de mucho tiempo regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa vi una fiesta Creí que era tu santo Yo me acerqué a la ventana Con tristeza pude ver Que era tu matrimonio Los sueños de ilusión las terminaron para mí Recordando tus promesas En la ventana lloré En la ventana yo derramé Muchas lágrimas de amor por ti En la ventana yo derramé Muchas lágrimas de amor por ti Y con mucho cariño Para Kelly, Oroya, Beltrán A seguir triunfando Después de mucho tiempo regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa, de una fiesta, creí que era tu santo Yo me acerqué a la ventana, con tristeza pude ver, que era tu matrimonio Los sueños de ilusiones terminaron para mí, recordando tus promesas En la ventana lloré, en la ventana lloré, ramé Muchas lágrimas de amor por ti En la ventana lloré, ramé Muchas lágrimas de amor por ti En la ventana lloré, ramé Muchas lágrimas de amor por ti En la ventana lloré, ramé Muchas lágrimas de amor por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!